Decía también en una entrevista que estaba leyendo tuya en el diario Últimas Noticias precisamente que tú comentabas que estabas en este momento en cuatro películas o que, bueno, no sé si ya se estrenaron o se van a estrenar, pero bueno, en total cuatro, pero que no tenías 20.000 bolívares en tu cartera. ¿Es eso cierto? ¿No es cierto? ¿Lo dijiste como una analogía o algo falcán? Yo le digo, mira, es tan fuerte la situación que estamos viviendo en este país que en estos momentos yo acabo de presentar cuatro películas en el Festival de Mérida en donde, en las cuatro, era protagonista. Y había una quinta que estaba de muestra, no entraba en la competencia, pero igual también era protagonista. Y yo le dije, bueno, y mira, yo lo que tengo en mi cuenta son ahorita 20.000 bolos. Estoy esperando que me paguen 10 más para reunirme. Claro, lo digo como una frase, pero mira, si tú te pones a ver realmente ahorita ahorrar en un país como el que estamos, no podemos, además, ¿qué nos ha quedado? Vivir de las tablas, vivir del teatro, en donde realmente la verdad de esas tablas es que no es la verdad que tienen los americanos, no es la verdad que tienen los europeos. Aquí una entrada no pasa de los 300, 400 bolívares a una pieza normal. De repente puede que te cobren más por ver a un Chaten o a un Alex Goncalve o a cualquier otro que haga esos monólogos y comedias que no entran tanto dentro de lo que es la historia del teatro como tal. Nosotros realmente sí traemos propuestas verdaderamente teatrales. Estamos hablando de que si tú vas a pagar 300, 400, 500 bolívares, es porque quieres ver algo de calidad o es porque quieres ver algo que te dé un mensaje. Y en este caso nosotros estamos trabajando fuertemente para mantenernos, para poder vivir, porque realmente aquí tú haces este trabajo porque a ti te gusta, porque eres comunicadora, yo hago el que yo hago porque a mí me gusta, porque soy actor, pero realmente si vamos a la verdad del país, tanto tú como yo tenemos deudas, le debemos el seguro al carro, yo tengo que comprarle los pañales a mi chamo, tengo un montón de cosas que tienen que ser cubiertas con qué? con dinero y ya no hay televisión para hacer, ya no hay buen cine que te pague una cantidad de dinero que tú puedas vivir tranquilo y holgado por unos meses y del resto que te queda. Yo hago traducciones, yo hablo inglés, francés, alemán, he dado clases, a mí me ha tocado hacer de todo y por eso yo no, ni escondo ni le miento, más bien me gusta comunicarle al público lo fuerte y la gran energía que hay que invertir para lograr un trabajo como este en un país como en el que estamos, porque te aseguro que si yo estuviera en Los Ángeles, yo tal vez no estaría sentado contigo esta noche, no por ser un tipo más o menos, pero seguramente por el disfrute económico que tendría, a lo mejor no estaría ni aquí en Venezuela, ni estaría, ¿me entiendes? ni estaría dándome más la vida, sino más bien estaría, mira, haciendo lo que quiera, que al final yo creo que es la vida que todos nos merecemos, porque tanto tú como tú, como cualquiera que está aquí o los amigos que están detrás de las cámaras hacen un esfuerzo del día a día, yo por lo menos hoy dije, bueno, me voy a mi casa, ya hice mi parte por Venezuela, pero resulta que mi parte por Venezuela no me está dando para yo llevarme el pollo, la carne, el jamón o el queso que yo debo para yo alimentar a mi familia en mi casa, y es una triste realidad, o pregúntaselo al Conde del Guácharo, a Emilio Lobera, a cualquiera de ellos, a cualquiera de esas personas que tal vez tú conoces que han sido maquinarias económicamente hablando, pregúntales cómo están sus divisas, o si pueden ir a comprar dólares como quieren, o qué pueden hacer con esta situación que estamos viviendo, porque cada día estamos más encerrados también, me dio pena pasar frente a un hotel caraqueño y ver una cola desde las 8 de la noche, que era para las 8 de la mañana del día siguiente, para comprar un pasaje de avión. Entonces cada día esto se cierra más, estamos como que en una jaula, ya a veces te la abren, dejan que salgan unos cuantos pajaritos, la vuelven a cerrar, y ojalá podamos nosotros de repente salir algún día, hacer uno de esos pajaritos que nos escapemos, y no porque queremos, sino porque ya en la jaula no queda comida, ni queda nada para sobrevivir. Sí, obliga, exactamente. Nacho, eso que has dicho es más que conmovedor, es una cruda realidad, ¿no? Y aplaudo el valor con el cual hablas abiertamente de ello, porque muchas veces intentamos ponernos la fachada de que todo está muy bien, de que estamos satisfechos con nuestro trabajo, claro, y la verdad es que sí, uno hace lo que ama, pero quisiéramos en ocasiones que eso que amas también se revierta a tu favor, y que el esfuerzo sea valorado además. Y es duro que no esté pasando, en tu caso, Nacho, bueno, evidentemente que reflejar la misma pregunta, que en alguna etapa de la entrevista queríamos hacerle a cada uno, estamos en un momento particular de nuestro país, en el cual pareciera que todo el mundo está volteando la mirada hacia afuera, procurando abrirse camino a nivel internacional, y no necesariamente en ánimos de la internacionalización, sino porque acá en casa la cosa se pone difícil. A ti te hemos visto... Es una necesidad, sin duda alguna, Laureano lo acaba de exponer, pero perfectamente, o sea, él dibujó completo el panorama, completico, y uno está sobreviviendo, aquí llega un momento que tú dices, bueno, estoy haciendo lo que me gusta, somos muy pocos, los que hacemos lo que nos gusta, estamos nosotros, pero ¿cuántos venezolanos hacen lo que les gusta? Muy pocos, tienen que hacer mucho para poder sobrevivir y llevar adelante una familia, es imposible. Claro, tú por ejemplo estás en, te hemos visto en Virgen de la Calle, una de las pocas telenovelas que se ha generado en los últimos meses en el país, entonces uno celebra que llega un dramático a la pantalla, porque es entretenimiento y también es fuente de trabajo para los actores, pero esta novela, entre otras cosas, ha sido modificada, editada, y lo que ha llegado a la pantalla poco tiene que ver quizá con la versión original, ¿tú cómo lo recibes? Bueno, siempre, por supuesto, es lamentable, uno se lamenta porque parte del porcentaje de tu trabajo se pierde completamente, un esfuerzo que tú, bueno, dedicaste en horas de trabajo, de sudor, sangre, lágrimas, pues queda perdido. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos, no tenemos producción nacional, en lo absoluto. Entonces eso te angustia un poco, porque cada vez son menos novelas, hasta llegar al punto que no hay trabajo, nuestra única pantalla, como dijo Laureano perfectamente, es el teatro, es lo único. Y cuidado si después no tenemos teatro. Entonces toda esta suma de cosas hace que veas otros horizontes, veas la manera de cómo reviertes la fórmula para que la cosa fluya de otra manera. Si no hay más teatro, yo tengo el patio de la casa. Bueno, ya tenemos que finalizar, porque si no nos van a matar aquí nuestros productores, pero bien lo estaba comentando Laureano, hace ratico que por ejemplo Samantha Dañino se va del país luego del estreno de una película. Sí, vamos a estrenar solo, ahora la semana que viene se estrena en todo el país a partir del 22 de agosto, la última película de No Boa, y es lamentable que a lo mejor No Boa no va a poder estar aquí, porque le venden un pasaje, más de 2 mil dólares, pero no hay retorno. O sea, él puede venir a través de una línea americana a Caracas, pero no hay retorno luego a los Estados Unidos, a Los Ángeles. Y nosotros nos encargaremos de la película y después me quedaré yo solo. Está solo. Tal cual, como lo dice la película. Solo, solo, porque a partir del 22 de agosto este servidor es el que va a tener que estar repartiendo todo lo que tenga que ver con la película. Entonces, bueno, ese es otro panorama más ahí que lo dejamos al aire. Bueno, pero esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros para que nos cuentes de esa película. Y que las cosas cambien. De verdad, solo, solo, fíjate. Los venezolanos no estamos solos. Todavía hay un grupo importante de gente que se queda acá dando la pelea en casa, intentando construir país desde el trabajo, convencidos de que no hay lugar como el hogar, aunque eso suene a cliché, pero realmente este es nuestro país y acá queremos invertir neuronas, energía, corazón. Yo creo que como nosotros, muchos, y ojalá que también aquellos que se tienen que ir ahora pronto puedan volver.